En Iglesia Bautista Parkside, estamos entusiasmados en tener la iglesia en persona otra vez. Esperamos un momento maravilloso de predicación, cantos y compañerismo. Pensando en su salud y seguridad, queremos enseñarle lo que puede esperar cuando asista a nuestra iglesia. Ya que hay un breve examen de salud en la entrada, le recomendamos llegar temprano. Las puertas estarán abiertas 30 minutos antes del servicio. Le pedimos que no asista si experimenta algunos de los siguientes síntomas. Fiebre, tos, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, dificultad para respirar o nueva pérdida del gusto, olfato u otro problema neurológico. Aunque bien queremos que todos vengan a la iglesia, les pedimos que tengan en cuenta su nivel de vulnerabilidad. Si tiene 65 años o más, tiene otros problemas de salud física o problemas de salud crónica o si vive o es una cuidadora. Cualquiera de estos, le recomendamos que se quede en casa y nos vea por línea. Puede traer su propia máscara. Las máscaras desechables están disponibles si no tiene una. No se requiere mascarilla, pero se recomiendan si se siente cómodo usando una. Si prefiere usar guantes desechables, puede hacerlo, pero estos no son obligatorios. Cuando llegue, hay tres áreas de estacionamiento. Si asiste al servicio principal, le pedimos que se estacione en el estacionamiento lateral o posterior y que ingrese por las puertas principales o las puertas cercanas a las oficinas de la iglesia. Si asiste al servicio hispano, le pedimos que se estacione en el estacionamiento delantero y que ingrese por la puerta a la derecha del Café Heritage. Observe el distanciamiento social de seis pies al entrar y salir de los edificios. Habrá un portavoz capacitado en cada punto de entrada para verificar su temperatura con un escáner temporal sin contacto. Guantes de mascarilla y desinfectante para manos están disponibles en cada entrada si es necesario. Un lujer lo guiará a un asiento disponible mientras mantiene un distanciamiento social. Les pedimos a las familias que se sienten juntas. Todos los niños permanecerán en el auditorio con su familiar. Cuidador infantil no estará disponible en este momento. Durante las canciones, los himnarios no estarán disponibles debido a las pautas de saneamiento. Las letras estarán disponibles en las pantallas. La ofrenda será recibida por los sujieres, que se moverán por el asilo. Si los sujieres pueden tocar la placa, por supuesto, aún puede dar en línea si lo prefiere. Durante la invitación, el altar seguirá estando disponible. Simplemente le pedimos que tenga en cuenta a los demás para mantener el distanciamiento social. Después del servicio, puede salir por cualquier puerta. Por favor, mantenga el distanciamiento social. Esperamos verlo en la iglesia.